Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo vídeo, esta vez les traigo a Kale y Caulifla y su fusión Kefla en versión realista. Recuerden que las imágenes le pertenecen a MySmartArts, su Instagram estará en la descripción del vídeo, al igual que hizo a estas Saiyans en versión real, tiene más imágenes de personajes de otros animes, así que échenle un vistazo, muy recomendado, sin nada más que decir les dejo con las imágenes, hasta pronto. Kale y Caulifla 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 ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!